Karol G realmente, como se dice en la arena y como se ha hecho viral o verdaderamente todo una composición de un video vamos a hablar de eso con mi hermano Madros Malte que ustedes dicen, saludos señores como estamos el día de hoy junto Madros Malte que ya se me está riendo por aquí como ustedes lo pueden ver no sé que pasó yo simplemente dije el intro y que fue esta intro tuyo te pasa oye, se declaró como dicen en la arena como así que se declaró tú sabes que se usa un término ya no hay en qué local, un término internacional de cuando una persona se declara que salió del clóset entonces hemos visto ya en varias ocasiones a Karol G la bichota, besarse con bailarina, tocar mucho hacer unos videos muy sensuales con mujeres siempre en su entorno siempre vemos esto de mujeres y que bueno, esto de Faye salió de la nada, se rumoraba mucho de Faye, de Faye, de Faye y de un momento a otro ¡Pah! viene una Karol G y dije con Faye y dije ¡Ah! que salimos del restaurante pero nunca hemos visto un Faye y una Karol G realmente besarse de boca agarrarse de mano con ese amor y estaba en una cama como hacía con Anuel AA y todo este aparataje que se hacía realmente con Anuel AA hoy en día hemos visto una tengo por ahí alguien que me está molestando hoy en día hemos visto una Karol G descaradamente sin tabú hacer un video donde ella hace referencia a que ella se declarara John Mico se declarara oficialmente de la comunidad haciendo como un papel de que son novias aquí hay una vaina en realidad son como novias son como amigas son parejas entonces la pregunta es la canción está chula eso indiscutiblemente pero tenía necesidad Karol G de hacer este papel de con otra mujer y todo este aparataje o se declaró realmente eso fue como ya para salir del clóset dame tu opinión Amado que yo estoy hablando mucho vamos a ver Amén son artistas supone ellos pueden dar una idea como quieran no necesariamente porque esté besando a otra mujer la hace una lesbiana sobre todo si es un video musical así como no necesariamente si un actor besa a otro actor es un homosexual es parte de lo que tienen que actuar por así decirlo ¿verdad? pero yo entiendo que esta canción está está interesante como tú dijiste creo que tiene un mensaje ahí se podría decir positivo de hecho no sé si tuviste el mensaje que dejó John Mico en su Instagram agradeciendo gracias por invitarme que tú y los otros es mentira todos se aprovecharon y se dieron su lenguetazo papá y eso es de que gracias por esta invitación no 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 pero escucha lo que ella dice mira dice ella que mucha emoción sentí porque vieran esto Karol G gracias por hacerme parte de algo tan especial y por compartir esto conmigo te adoro ahora lo importante ni yo de 13 añitos vería este video con brillitos en sus ojos y mucha ilusión es decir que este video porque es una relación lésbica ¿verdad? que hay acá son dos mujeres que se quieren contigo o sea solamente quiero estar contigo y todo lo demás ¿verdad? ella lo ve como una clase se puede ver como una clase de representación de personas que o sea que se atraen en el mismo sexo de mujeres lesbianas y que quizás ella no vio eso anteriormente cuando ella al parecer desde sus 13 años entendía que era lesbiana ¿verdad? y que ella no vio eso anteriormente eso se puede ver como una idea de representación de la comunidad LGBT en esta clase de video no necesariamente significa que Karol dice a lesbiana yo no entiendo que tú me estás diciendo utilizaron utilizaron la composición de que son dos lesbianas y que no necesariamente están diciendo que son lesbianas o son o no son tú me has hablado mucho de cuando un escritor cuando un compositor hace una canción y su canción viene basado en en vivencia propia tú le das mucho valor entonces ¿esta canción no sirve o sirve para ti? no yo no dije yo no dije vivencia propia yo dije que expresa lo que siente o lo que piensa ok entonces o expresa lo que piensa o expresa lo que siente ¿cuál hace? porque tú me estás confundiendo ahora no, no, no si es porque si es por el lado de lo que piensa o sea de que se escucha de nuevo la doble cosa esa si es lo que piensa por ejemplo en el sentido de que bueno yo pienso de que una relación lésbica es igualmente ok como una relación heterosexual y que también es importante representarlo eso me parece me parece bien esa representación yo no vería ningún problema no es contigo y tampoco conmigo es una relación de ellos ¿verdad? y eso no significa necesariamente que Karol G la persona sea lesbiana pero que ella puede pensar de que eso está bien y es algo que es importante quizás representarlo ahí ya pero anteriormente hemos visto una Karol G haciendo anteriormente hemos visto una Karol G haciendo videos besándose en la boca de una forma leviana realmente con otra artista y hemos visto en otra ocasión igualmente a la misma Karol G besándose en la boca porque besarse en la boca no significa que tú seas o no seas el besarse en la boca de una forma como lo está haciendo ella ya que repetitivamente si queda a pensar algo entonces si ya dio a pensar algo y ella nunca de su boca lo ha negado porque se dice por ahí que tanto se repite una mentira que al final se convierte en una verdad o no es así entonces si ella porque yo te voy diciendo verdad no es la primera vez que hacen un video y pueden utilizar actores mientras el artista canta actores que sí que realmente lo son y no está nada mal simplemente una temática que se utilizaron actores que sí que son de la comunidad ahora ahora yo subí el video en mi página y lo que más escuché fue gente diciendo la comunidad aportando y la comunidad haciéndose a sentir ¿por qué Carol G? ahora mismo indiscutiblemente el que dice que no no sabe de música Carol G es la artista número una número uno femenina de la música urbana latina la número uno entonces tenemos a John Mico que viene como segunda no segunda podemos tener otra pero viene muy bien aposicionada musicalmente anteriormente le estaban dando como este apoyo a Tokicha no es un secreto para nadie que Tokicha tiene como este toque que se ve muy variar delante de John Mico Tokicha se ve muy variar y John Mico se ve muy muy como fresita muy delicada algo bonito entonces yo estoy viendo como que ellos están tratando de limpiar la imagen de lo que es ser leviana que no tengo nada en contra de la leviana y yo al contrario tengo amigos de leviana que adquiero muchísimo pero yo veo una promoción yo veo una promoción en esto que es lo que yo condeno la promoción deja que tú que quieras que sea de una forma natural no por la promoción pero cuando tú dices promoción a qué te refieres que ya en varias ocasiones hemos visto una artista que no lo ve según ella al menos que si lo sea y sea que te ha metido en el clóset no sé hasta cuándo hemos visto una artista que en varias ocasiones ha hecho video haciendo este tipo de actividades una pregunta bajo esa misma lógica si una persona homosexual está con una mujer en un video musical se está promocionando ser heterosexual mira esto ¿quién es esa? no veo bien ¿quién es esa? carol G besándose en la boca con la otra artista o John Mico o John Mico no no es John Mico ese otro video que hizo lo mismo más grave todavía porque con John Mico se vio algo sano algo como lindo pero esto fue una comedera de que se dieron lengua por pila pero una pregunta te voy a enseñar otro ahora te voy a enseñar otro ahora en este video también te lo voy a enseñar también fíjate bien ese carol G con sus bailarinas míralo ahí carol G con la bailarina dándole pejereo papi pejereo y al final adivina que va a ser la misma carol G adivina míralo aquí sube para allá arriba dice a ti para ver que aquí que van los lenguetazos donde todo el mundo lo va a ver es la lengua entonces o sea se puede ver por esa parte más allá de que de promoción de lesbianismo o ser heteroso porque por ejemplo yo te podría preguntar si es por eso en los videos musicales cuando hay una pareja heterosexual se está promocionando el ser heterosexual sí qué problema ahí se puede promocionar ahora que se ponga clara ella si ella está promocionando pero no hay problema si ella está promocionando que sea clara sea clara más que de promocionar yo lo podría ver más como por ejemplo eso que tú me mostraste ahí lo podría ver más como un efecto de shock como que de eso se va a hablar fue como cuando Bad Bunny se besó con su bailarín a nadie le importó que se besara con la bailarina a la gente lo que le importó que se besó con el bailarín y no no tiene claro eso me está claro se le han puesto las mejores mujeres del mundo la más linda del mundo y tú ves que se acaba de un momento a otro sin nadie sabe por qué y eso qué pasa con una Kardashian con una ¿cómo se llama la anterior que tenía? esas gentes están comiendo disque todavía dicen por ahí sí 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 yo también con la presencia Diana perdón sí sí un ejemplo un coro un malo como se dice bueno el punto es el siguiente el punto es el siguiente que uno lo puede ver como un tipo de marketing porque por ejemplo la canción me parece muy bien el mensaje me parece muy positivo en ese sentido de representación principalmente ella misma o lo que dijo John Mico que ella es de 13 años pero eso que ella hizo Karol G creo que sería incluso hacerlo en live es un efecto de shock lo que está buscando obviamente va a llamar mal la atención que ella besa otra mujer a que besa un hombre por ejemplo considerando su noviazgo anterior y todo lo demás Bad Bunny va a llamar mal la atención que él bese a un hombre a que besa una mujer a nadie le importó que besara la mujer son falsos entonces ellos son falsos ellos son falsos entonces tú me dices o están haciendo un marketing y cuando una gente hace un marketing está haciendo algo falso no está haciendo algo real un efecto de shock yo lo podría ver no estoy hablando de su música estoy hablando de lo que están haciendo para que hablen de ellos exacto exacto yo estoy de acuerdo yo lo que digo mi verdad mi verdad tú lo eres declárate realmente no hay problema alguno porque ya la comunidad se ha convertido en el pan nuestro de cada día y nosotros lo vemos ya como algo normal no vengan a utilizar el ser leviano o ser gay el ser leviana perdónenme porque ser en italiano es ser el ser leviano me dio gracia que diste lesbiano que hasta todos los hombres son lesbianos ahora el ser gay es algo de que hay que utilizarlo para marquillar mentira es algo normal vamos a dejar de estar utilizando la comunidad como un instrumento o la comunidad lo está utilizando a ellos como instrumento para promocionar lo que es la homosexualidad no se sabe quién está utilizando a quién yo lo que sé que en este momento la canción aparte del impacto de buena que se está diciendo que no encontré he escuchado mejores canciones que esa ojo también he escuchado también que la canción es un cover de otra canción en inglés que es una valla que yo me agalleteo cuando yo escucho esa jodienda de que el tita del nivel de Karol G haciendo cover y casualmente no fue una coincidencia mire tu santísima madre ¿cómo se llama la artista principal de esta canción? sí es una canción y es más el coro la melodía del coro esa melodía viene de una canción que se llama Bleeding Love de Leona Lewis del 2007 y ella me imagino que no es plagio en sí porque imagino que ella se dio sus derechos para utilizar esa melodía porque si no ella sabe que viene un fuetazo con eso viene por ahí pero lo que tú estás diciendo eso de nuevo esa parte de que si lo es o lo no a mí no me llamará tanto la atención si lo es vamos a ver ni aunque a mí amado tú no me entendiste la parte que yo quise comunicar yo quise comunicar si lo eres o no lo eres no utilice como herramienta de ataque de marketing una cosa sería como la comunidad o la comunidad que no lo utilice a ellos porque ellos sean reales John Mico fue real tú lo eres Karol G realmente dilo si lo eres que problema es todo el mundo va a seguir escuchando tu música como quiere que sea Karol G un 70% de las mujeres que escuchan su música son de la comunidad o Karol G desde el día cero no ha apoyado a la comunidad o quien fue la principal artista de la comunidad en la manifestación que tuvieron en España fue Karol G y entonces no hay un secreto no hay problema tú eres grande ya 33 años que cada vez estos artistas se están poniendo como más chiquitos yo voy para 40 años yo pensé que ella era más vieja que yo casi y ella dijo yo no entiendo yo no estoy viendo a estos artistas desde el primer día que me levanté y escuché una televisión una radio y otra otra en la música y ya siendo consciente y otra vaina y dije que 33 que 32 que 35 no pasan de ahí y como que yo hago eso Brian Balboni tiene 29 son o 28 no 15 Balboni tiene 15 años muchachos Brian creo que son 25 26 por ahí no se tiene 12 años muchachos se está más chiquito se inició a los 17 acuérdate la canción como composición como canción como instrumental como vocalización que tú picas no lo que tú dices yo estoy de acuerdo es una canción no algo de otro mundo suena 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 bien no es mala pero no es algo de otro mundo lo que sí tiene quizás efecto es el video más que el contenido mismo porque si tú quitas el video y tú escuchas la canción no hay nada que te deje entender de que está cantando a otra mujer eso muy bien tú le podrías decir que está cantando a un hombre también por eso te dije yo en un momento de esta locución que ellos bien pudieran pudieron utilizar actores ¿cuál era? la necesidad de que sea Karol G y John Mico pero yo creo que eso tiene un efecto mayor por ejemplo imagínate John Mico lesbiana ya hay una dimensión que ya se pone y Karol G que no lo es o eso es lo que voy a asumir que no lo es ¿verdad? ya le agrega esa dimensión que se está hablando de una clase de amor específico y tomando en consideración el comentario de John Mico ya uno puede entender también porque yo sí podría imaginar ok ella por ejemplo con los padres esto fue un problema según lo que ella dice también ¿verdad? ella dice me hubiera gustado como que ver esta clase de video musical cuando yo tenía 13 años dice ella por eso digo que tiene una dimensión interesante en el video en cuanto al contenido no es algo de otro mundo es un contenido que ya lo hemos visto en otras canciones también o sea lo que está diciendo Sí, pero eso te digo la canción fue más que el video por eso yo aportaron más por el audiovisual claramente está en que verle una Karol G una mujer que es deseada por el mundo entero una mujer que está muy bien aposicionada musicalmente una mujer que está bien aposicionada aunque como belleza o que se toma mucho en consideración cuando están haciendo estos tipos de presentaciones de moda y todo esto entonces verla en un video con otra mujer sin ninguna censura directamente va a llamar mucho la atención no importa la canción que sea y para dicha sea de colmo verle con un coro copiado de otra canción que tuvo su popularidad en su momento ahí me bajó la nota me bajó la nota ojo con eso dime y va a poner y cuando va a poner y va a sacar uno así tú va a poner mucho enchuliarse con Anuel uno de esos tigres ya es el problema de mercadear con algo que funciona no tiene señores ojo con esto oye cuánto 16 meses dos mil dos mil veinticuatro no dura más bueno ni dos meses sin chuliarse con otro hombre como dice Carlos G esa canción ay 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 el mercadeo está difícil y cuando algo funciona lo usan todo ese problema yo puse mi instagram señores si este disco pega vamos a ver todos los saltitos urbanos haciendo video con esta promoción de la comunidad para no hablar muy muy claro lo que sea el video tiene apenas dos días me parece que sí el video tiene apenas dos días ustedes saben por cuántos millones de views millones de views el video casi 11 señores con número dos trending también en música en youtube tendencia número uno en música a nivel mundial global en youtube o está número uno número uno tendencia número uno mía mamá mía señores cuántos números verdaderamente Carlos G tiene la fortuna de que sus seguidoras la ven y la apoyan no importa lo que ella haga yo los comentarios que he visto son muy buenos por eso deduje de mi mimo no sé si me van a entrar con estos comentarios que estoy haciendo pero yo siento que un 70% de las mujeres que siguen a Carol G son de la comunidad yo siento no hay una un 70% un 70% de las mujeres que siguen a Carol G son de la comunidad o fíjate bien que digo de Provenza que Carol G el diablo en realidad es que no estamos gente ahí un 90% son lesbianas y un 70% de las mujeres que siguen a Carol G son de una forma u otra apoyan la comunidad o son de la comunidad o ya no no pero hay una diferencia en apoyar y ser parte o sea como que son lesbianas o son trans y todo eso pero las que tú me digas tú a mí que el resultado de esta canción que tú a mí tú mismos que son bien señores ojo a esto me estoy ya está poniendo gajo atención a real el hermano Copacá amado Gray amado Malt amado Ría amado Ría es una persona que sabe de música cuando él de su propia boca acaba de decir sí la canción no es la quinta maravilla Carol G realmente ha hecho otras canciones con mejor composición que esta pero solamente a dos a un día y pico solamente la colaboración con con Shakira ha sido la única que ha superado tu número tan rápido 11 millones un día y pico son muchos papá y en estos tiempos que lo vio tan tan difícil y tú no crees una pregunta más allá de eso tú no crees que también ella pueda estar utilizándole los poderes también activándolo inflándolo no había necesidad con ese audiovisual y no lo digo para atacarla para cuestionar eso sino que tú sabes que hay una lógica de que cuando un artista está en la cima debe mantener la misma impresión debe mantener la misma percepción y si me baja los números puede dar la percepción que esté bajando he visto otras canciones de Carol G que han caminado mucho más lenta por eso yo dije solamente la colaboración con Shakira solamente la colaboración con Shakira está por encima de esta solamente y esta canción es maravilla pero sin embargo tiene unos números que solo hay artista que en 10 años no lo logran en dos días en un día y pico ya te lo digo porque por ejemplo creo que los números de ella en Spotify por ejemplo superaban los 55 millones de oyentes mensuales ahora nada más tiene 5 millones señores ojo con esto Spotify es una forma de medir realmente la visualización de un artista pero cuando un artista está inscrito en un playlist mundial grandísimo esa canción tuya va a tomar oyente sin necesidad de ir a tu canal a seguirte directamente entiendo eso va a ser como un playlist dime si pero se está escuchando no solamente por ser parte del playlist que les agrega es que en ese playlist se tiene que escuchar tu canción yo tengo la misma aquí canal de coño no se ve porque se ve un poco desfocado porque mira Bad Bunny todavía sigue con su de hecho Bad Bunny sigue con su número alto todavía que chimba de vida tiene dos meses 14 millones esta canción tiene un día y pico y tiene 11 millones te estoy hablando de una diferencia de tiempo de view increíble entonces eso me hace entender que si ella tenía necesidad de utilizar los motores la granja para llegar a las visualizaciones de los 100 y 300 siempre pisado ningún video de ella se había quedado en 14 millones entiendo no veo la necesidad entonces que también tú sabes que son altitas que no dependen solamente de YouTube tienen mucha otra para mercadería no se cuestionar tanto eso porque ya la prueba física está en que ella llena los conciertos o sea no es una loca que mejor de ahí papá un artista que te mete 90 mil personas en un concierto ya hay que quitarse la cosa hay que quitarse la obligación son 90 mil aquí ya compras y acoger lucha por una o dos horas que ya dure ahí hay un sacrificio de gente que la siguen realmente metese en un concierto papá es un bobo y más de esta categoría de artista porque hay un ciento de quinientos trescientos cuatrocientos personas que tú la pasas chévere pero cuando son tantas personas a estos niveles nadie la pasa bien ni aunque el mismo artista a la hora de ir se pasa muchísima lucha y a la hora de llegar también es un problema pero bueno eh Amado dime una cosa cuánto le da todo a Bad Bunny para que salga salga un video de Bad Bunny bueno es que yo te he dicho yo no creo que Bad Bunny es homosexual yo no creo que es homosexual pero a mí a mí sí me da gracia lo que tú dijiste porque cuando me viene a ver bueno él se besó con un hombre un bailarín cuando me viene a ver como tú dijiste se sale dice que no dura dos meses para ver no dura dos meses papá Bad Bunny no dura dos meses para hacer un lenguetazo ahí pendejo con otro tigre un bailarín no él quiere un tigre con fama tú verás él va a venir con una lenguetazo con una con fama porque ellos llevan una competencia Karol G y Bad Bunny una guerra silenciosa Bad Bunny es una cosa que no tiene nada tú sabes yo estaba pensando en eso también o sea como se el álbum de Karol G se llamaba como que se llamaba el álbum de mañana mañana será bonito y la primera canción el álbum de Bad Bunny nadie sabe lo que va a pasar mañana entonces incluso en la carátula del concepto la carátula de Karol G con esto de playa y todo igual era muy similar al de Bad Bunny Bad Bunny le tiró en esta Karol G le respondió muy bien creo que Karol G le respondió muy bien o sea no fue en una canción pero se lo dijo que yo soy la verdadera bichota que yo quedo te acuerdas de eso verdad si ellos tienen una canción silenciosa y ellas pueden aprovechar y sacarle mucho más marketing que a ellos hacerse ver como que son de la comunidad cuando no son porque al final tarde o temprano va a tener que salir a luz o al final Karol G se va a enamorar de un hombre o Bad Bunny se va a enamorar de una mujer o viceversa o Bad Bunny de un hombre y Karol G y una mujer yo creo que puede ser tú no tienes que pensar pero te estoy diciendo que al final la verdad va a salir a flote ellos están haciendo ahora mismo como marketing los pobres ignorantes que se dejan coger pan con el marketing la marcaron sola yo sigo con mi convención de que ellos no lo son pero están utilizando la comunidad y la comunidad lo está utilizando a él porque recuérdate que Bad Bunny hizo una pasarela con un vestido ahí que parece un vestido de novia con la espalda toda desnuda y quien estaba al lado de él un diseñador que es más pato que la patería pero vamos a soltar esa gente en banda por un segundo algo que me llamó mucho la atención y fue que tú sabes que una de las mejores colaboraciones y más premiadas fue la colaboración de Karol G y Shakira con la canción ¿cómo se llama? Te quedé grande Te quedé grande Te escujé ahora mismo en este preciso momento sabemos que Karol G tiene un momento muy bueno con esta canción que tiró con John Mico o él hizo el video con John Mico que la canción tiene un buen sonido un día después exactamente que Karol G tiró esta canción viene Shakira y anuncia lo que se llama Las mujeres no lloran el álbum Las mujeres no lloran el álbum entonces estamos hablando de dos paisanas que están compartiendo un buen momento musicalmente Shakira renació Karol G se ha mantenido entonces vamos a dejarla como que si este es tu mujer un momento vamos a dejarla que corra no vamos a dejarla que corra y después anunciamos que vamos a venir con el álbum porque la gente se va a desenfocar un segundo solo tú sabes como que son la gente aquí la gente se va para donde esté el mejor sonido eso es increíble señores ojo con este detallito que está diciendo Real Urbano aquí ya no hay seguidores aquí lo que hay faranduleros por todos lados la gente se va para donde esté el mejor sonido si viene si viene Tecachi y anuncia y le regala un anillo de boda a Jailín se acabó Shakira se acabó de una se acaba todo entonces yo estoy viendo que ellas son paisanas se rumoró una cosita por ahí estoy especulando se rumoró que ellas tenían una división se ganaron unos cuantos premios y no se vieron como muy 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 entonces no sé tú sabes cuando viene a ver negocios tú sabes que ellas mujeres se manejan a un nivel tú no crees tú no crees que después del éxito que tuvieron con TQG que ganaron premios vengan varias colaboraciones en esa canción en ese álbum con la misma Karol G quisiera yo quisiera yo pero entonces ahí la teoría mía de que no era el momento de que Karol Shakira anunciara este álbum no era un día después que Karol G tirara una canción que está caminando muy pero muy bien un poquito despacio se le pudo ver dado tipo como hacen los boricuas los boricuas respetan eso los boricuas alta gama Baboni tira un álbum bueno Noel aguántate ahí hasta que veamos lo que va a pasar con este álbum Baboni lo dice en la primera canción Baboni salió pongan sus discos en cuarentena él no pregunta ustedes tienen que ponerlo en cuarentena porque ustedes saben que es lo que pero lo ponen o no lo ponen pero hay ese respeto ese sabe que hay que darle un tiempo al trabajo al proyecto que se está haciendo entonces yo siento que aquí un día después tirar ese anuncio de que las mujeres no lloran coño pero las mujeres no lloran una tipa llorando yo me imagino de que las mujeres eso es bastante las mujeres no lloran ahora eso sería para otro tema porque mira yo no yo no yo no soy de escuchar a Shakira pero a mí ese tema que ella hizo el de Bizarrap yo dije para mí eso fue el mejor Bizarrap de ese año si no me equivoco por el juego de palabras todo o sea súper cool me gustó un montón la composición de esa canción estuvo excelente no solamente para que la gente entienda no solamente porque fue una tiradera nosotros no estamos yendo más profundo la composición el arreglo el tipo de música que se hizo el instrumental cómo se utilizó aunque el audiovisual dijo todo eso fue un excelente tema claramente utilizando la palabra el nombre de la muchacha 2 de 22 cómo se decía yo valgo yo valgo por 2 de 22 ella tiene 44 la muchacha de 22 también eso de claramente y ese el nombre de ella es clara y también no haga que te salpique o sea ella le quedó un juego de letras señores demasiado doble sentido en una canción que bueno si ella quería no tenía necesidad de tanto utilizar tanta dramática porque la canción iba a conectar como quiera pero se la jugaron pero el punto es que si sale eso sería uno que en este canal yo analizaría solamente para ver pero me pregunto yo sé que no estamos saliendo del tema principal pero ya qué le pasó a Amado Marte qué le pasó a Amado Marte señores tengo un problema con Amado Marte vamos a ver qué está pasando denme un segundo solo que veo que se que se me ha frisado Amado Marte me tenía que decir algo no sé qué cosa pasó vamos a esperar que me regrese Amado cuando regrese háme saber señores estamos hablando de la colaboración entre no colaboración al final se cayó Amado señores vamos a estar aquí me parece que me tiró por WhatsApp se le cayó la conexión y después venimos con este debate hablando de la canción de Shakira ok que me gustó mucho esa canción una de las mejores colaboraciones que ha tenido Bizarra hasta la próxima Amado Marte Real Urbano Copacafó un enorme placer chao chao ¿y por qué? qué pasó no sé me frisó ahí déjame ver si le doy reload acá mira qué jodienda no me diga qué es escrito el bueno está recording todavía está recording todavía terminó ahí olvídate ya yo lo terminé terminó tú también ya depíde de tu gente yo lo terminé no sé si la la innovación en sí siguió ya yo me despedí de mi plataforma nada mi gente esta mierda se frisó ahora se está acá cuidado suscríbanse dejen su comentario mujeres deje su panty todo eso soy ya y déjeme y déjeme ay no porque el doble audio estábando ahí nos hablamos para el chavo hasta la próxima ahora